Lo tomo, lo lanzo y te tiro el pájaro. Le tiró el pájaro a Platanito. Es pego, Gonzalo. Está tratando de probar con nosotros dos. ¡Con Cristian! ¡Ay, me dio un esmero pescuezo! Por poco. Y agarra... ¡Sí! Ya tiró, solamente le falta uno. El mío. Vamos a ver si tira el flamenco. ¡Sí! ¡Qué rápido lo hizo! Salió bueno Gonzalo para tirar el pájaro. Vamos a ver ahora, Ivonne, ¿qué tal lo hace? ¡Vamos, Ivonne! Ok, ok. ¿Estás lista, Ivonne? Sí, sí, sí. Y ahora sí. ¡Tírenme el pájaro! Ahí empieza Ivonne a tirar. Están saliendo chocos, pero sí, tiró el primero. Y es a Gonzalo a quien le toma el pajarraco. Y el segundo es el de Platanito. ¡Va muy bien! Lo está haciendo perfectamente. Parece que sí, apreñaron mucho en su. Vamos a ver si me despeina el flamingo. Pero no menos a Cristian. Me despeina la cotorra. Ahí está Ivonne pidiendo el apoyo del público. Que lance ese frisbee. Pasó cerquita. ¡Ay! Me tumbó el flamenco. ¡Muy bien! ¡Va muy bien! ¡Perfecto! ¡Esta guapa muchacha Ivonne! Para aplacar el pájaro. A ver si así se le tumba. ¡Eso pájaro se empezó! ¡Muy bien! ¡Qué estupendo trabajo, Ivonne! Ahora sí, prepárense porque va la mía. ¡Gracias público! Hasta el momento va ganando Gonzalo. Que hizo menos tiempo que Ivonne. Vamos a ver a Platanito. Sí, como Ronca duerme. A ver si es bueno para tumbar el pájaro. Estos son pájaros en plumas. Pero hay pajarito en barro. Ninguno de nosotros traemos ninguno. A ver si le atina. ¡Nada! ¡Qué malo es el payaso! ¡Dios mío! No lo puedo creer. Ahí se está emocionando. Está tratando de darle a Gonzalo. Pasó rozando el puro. Quiso tirarlo, pero no se pudo. Esta vez trae Chueco a la mano Platanito. ¿Quién sabe por qué? ¡Ay! Ahí está. ¡Au! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ya está enojando! Trae Chueco el pájaro. Tiene aplacar todavía. Le falta aplacar. Otro pájaro. ¡Se está tirando a puños! ¡Y ni así lo logra! ¡No, no, no! ¡Se le va a ir vivo toditito el pájaro! ¡Ya lo tumbó, señoras y señores! El pájaro de Ivonne. Falta el pájaro de Grecia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Se volvió muy alto este payaso! Vamos a ver la repetición. A ver cómo lo hice. Se quiso lucir el payasito con el pájaro, pero no, no, señor. Definitivamente el ganador es... ¡Gonzalo! 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 Pero, ¿por qué Gonzalo? ¡Lo hice mejor yo! ¡Lo hice mejor yo! ¡Lo hice mejor yo! ¡No! ¡No! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, ¡qué bueno! Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gonzalo! 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 ¡Gonzalo!